¿Qué es la vida? Que realmente conmocionó en su momento a la comunidad científica porque indiscutiblemente ayudó a que el proceso gradual de maduración de la comprensión de la naturaleza de la vida aumentara y hoy por hoy su libro, junto con otros de título similar que ha habido antes y después de él, forman parte de la literatura básica que cualquier persona dedicada a las ciencias de la salud, a la biología, tiene que leer, que tiene que recorrer para poder comprender el misterio de la vida. Sin embargo, en esta misma exposición, el doctor Antonio Lascano arriesga importantes hipótesis sobre la condición del embrión humano, sobre todo cuando está en etapas tempranas de desarrollo, como es la etapa que denominamos cigoto. Y él llega ahí a conclusiones que son cuando menos cuestionables, porque afirma con todas sus letras que el embrión humano temprano no es persona, no es sujeto de derechos. Entonces, avanza el argumento ya muy tratado por otros autores, de que la insuficiencia del sistema nervioso central, el cual se desarrolla, y esto es cierto, a partir de las 12 semanas de gestación intrauterina, al no haber aparecido, al no haber ni siquiera los más rudimentarios procesos mentales, entonces no habría un sujeto de derechos auténticos y por lo tanto no habría persona humana. Vamos a tratar de hacer el mismo recorrido, un recorrido análogo al que él hizo en una conferencia de prácticamente dos horas, en unos cuantos minutos, y tratar de resolver algunas de las cuestiones que él presenta como argumentos para tratar de mostrar que el tipo de vida que tiene el embrión humano no puede ser considerada vida personal. El doctor Lascano, con motivo del aniversario del libro What is Life de Schrodinger, hace un recorrido por una serie de autores de escuelas de pensamiento al interior de la biología que se encuentran principalmente dentro del universo que se nomina la filogenética, es decir, la búsqueda del origen de las especies y en el fondo del origen de la vida. No estamos aquí hablando de la vida humana, sino de la vida humana en sentido absoluto. El doctor Lascano es un experto, entre otras cosas, por ejemplo, en exobiología, es decir, en la detección de posibles formas de vida en algunos otros lugares más allá del planeta Tierra. ¿Qué quiere decir? Que sus conocimientos biológicos, obtenidos con estudios de muchos años aquí en México y en otras partes del mundo, le han ayudado a ser un experto en qué es la vida en sus formas más rudimentarias, cuáles son las principales teorías sobre su origen, tal vez en la Tierra primitiva o tal vez en algunas otras condiciones, tal vez fuera de nuestro planeta. Es decir, en ese universo de teorías, en donde, por ejemplo, aparece como una figura muy importante la obra de Charles Darwin, él es un experto. Él es un experto también, por ejemplo, en cuestiones de fisiología y anatomía celular. Es decir, no sabe explicar cuál es el papel de los genes, de los organelos, en qué consiste una célula. Este territorio, el de la filogenética, no es el mismo territorio del estudio de la embriología experimental o de la biología del desarrollo o de la biología molecular asociada a la biología de la reproducción. Dicho de otra manera, hay otro territorio en el mundo de la biología que no es el que el doctor Lascano domina principalmente, que es el territorio de la ontogenética. La ontogenética es justamente esa área de la biología que se dedica a investigar el origen de la vida humana, no en el sentido de qué especie es la precursora del ser humano, sino cuál es el desarrollo embrionario que se va dando poco a poco al interior del vientre de la mujer. Este tipo de área de la biología está muy cercana a la biología de la reproducción. Hay que estar familiarizado con los órganos reproductores, con su fisiología, con el modo como generan unas peculiares células, células reproductoras que son el óvulo y el espermatozoide y el modo como se realiza propiamente hablando la fecundación. ¿Por qué comienzo con esto? Porque el hablar, por ejemplo, de un libro tan importante como El origen de las especies, de Charles Darwin, o El origen de la vida, de Oparin, o ¿Qué es la vida? de Erwin Schrodinger. Es un estudio necesario, necesario para entender la vida humana en general, incluidos los problemas sobre el desarrollo embrionario humano. Sin embargo, este estudio necesario no es suficiente, porque es importante descubrir no sólo la especificidad de lo vivo y su irreductibilidad a sistemas materiales complejos, sino la especificidad del viviente humano, del tipo de vida propiamente humana, y el modo como ésta se realiza en un organismo que denominamos ser humano en sentido muy general y ya desde un punto de vista filosófico y eventualmente jurídico, persona. ¿Qué necesitamos saber o tomar en cuenta para que, sin negar todos los aportes de los grandes biólogos de los últimos siglos, podamos también ingresar al tema de la condición, el estatuto, llamémosle así, ontológico del embrión humano y eventualmente al reconocimiento del embrión humano como persona? Primero que nada, tenemos que entender que el ser humano, ordinariamente, acontece, surge, por la fecundación, es decir, por la unión de dos células reproductivas, de dos gametos, el óvulo y el espermatozoide. El doctor Rascano en su conferencia nos dice que los gametos ya son vida humana, él dice textualmente la vida humana comienza con los gametos, no con el cigoto. Este es un grave error, no de orden filosófico, sino de orden estrictamente biológico, porque los gametos indiscutiblemente son células humanas, pero no tienen el genoma humano completo. Es decir, son células haploides, con la mitad de la carga genética. Si los juzgamos con los criterios para la determinación de un organismo individual de especie humana, no los cumplen, primero que nada, porque la carga genética es incompleta. Por lo tanto, propriedichito, propiamente hablando, el espermatozoide por separado y el óvulo por separado, todavía no son vida humana en tanto que humana, aun cuando sean células reproductoras muy comprometidas con la gestación de un nuevo organismo individual de especie humana. ¿Cuál es la vida humana, propiamente hablando? La vida que, entre otras cosas, entre otras características que a continuación analizaremos, tiene carga genética completa. Es decir, que inicia con una célula, una célula con carga genética diploide. Es decir, con sus 23 pares de cromosomas. En sentido general, aunque puede haber algunas patologías, algunas enfermedades genéticas, no le puede aparecer un cromosoma de más, un cromosoma de menos, pero cuando existen estas dos cadenas eslabonadas de DNA, que brotan en parte por la fusión de los pronúcleos, del óvulo y del espermatozoide, podemos ya decir que hay un organismo individual de especie humana. ¿Por qué insisto tanto en la palabra organismo? Porque el corazón, un pulmón, una célula de la piel o una célula reproductora como el espermatozoide o el óvulo, no son organismos. Los órganos no son organismos, las células no son organismos. Hay un capítulo de la filosofía muy importante con el que algunos biólogos se tienen que familiarizar, ¿qué es el estudio de las partes y los todos? Esto ha dado lugar, por ejemplo, a toda una rama en la filosofía que se suele llamar mereología y que estudia justamente cuáles son los criterios objetivos, no subjetivos, no imaginarios, no fantásticos, no sobrenaturales. ¿Cuáles son los criterios objetivos? Para detectar que estamos delante de un todo y no de una parte. ¿De una célula que es parte del cuerpo de la madre o de un organismo independiente de la madre que aunque convive con ella, no es ya ella? Este tipo de criterios son muy importantes tenerlos sobre la mesa y tomarlos en cuenta. No todo tipo de todos es de la misma naturaleza. Por ejemplo, un todo social es un ser de orden moral que indiscutiblemente no tiene condición substancial. Un perro vivo sí tiene una condición substancial. Por lo tanto, son dos tipos de sistemas, el sistema social y el sistema orgánico que llamamos perro. Cuando hablamos del sistema cardiovascular, del sistema digestivo, también estamos hablando de sistemas, pero no tienen la condición substancial propia del perro que posee, por así decirlo, sistemas en su interior. Dicho de otra manera, la palabra sistema o la palabra todo son palabras análogas que se usan en distintos planos y niveles para reconocer cierto tipo de unidades. Algunas unidades mucho más fuertes, como cuando estamos frente a una sustancia auténtica, algunas otras unidades un poco más tenues, más débiles, como cuando estamos hablando de un subsistema, del sistema orgánico, como puede ser el sistema digestivo, o cuando estamos hablando de un sistema social hecho de muchas personas que a través de su sociabilidad y eventualmente a través de pactos se vinculan entre sí. ¿Por qué hacemos estos primeros comentarios? Para reconocer algo muy importante. A partir de la función de los pronúcleos, es decir, a partir del momento de la fecundación, ya no estamos frente a una parte, sino un todo. No estamos frente a un órgano, sino un organismo. No estamos frente a una célula, sino frente a un organismo unicelular de especie humana, taxonómicamente detectable como de especie humana, a partir de su código genético. ¿El código genético es suficiente para detectar que estamos delante de una persona humana? No. Es necesario, pero no suficiente. Muchas veces, las personas que no reconocen el estatuto personal del embrión humano suelen criticar, criticar fuertemente a católicos y no católicos defensores de la vida humana naciente, diciéndoles, si el código genético fuese suficiente para la definición de la persona como persona, la caspa simplemente sería un genocidio. ¿Por qué? Porque células con código genético completo caerían muertas una y otra vez a entorno nuestro. Esta objeción es importante entender que es verdadera, es verdadera, porque el código genético completo es una característica necesaria, pero no suficiente. Esta expresión de necesario, pero no suficiente, es algo muy interesante, porque nos permite ver que necesitamos pasar por un checklist mucho más amplio que el del código genético para estar delante, de manera auténtica, de un organismo individual de especie humana que pueda ser reconocido como persona. Además del código genético completo, ¿qué otras cosas se requieren? Y de hecho se encuentran en el embrión humano temprano, particularmente en el embrión unicelular que llamamos cigoto. Una segunda característica, además del genoma humano completo, es el que el embrión humano temprano tiene metabolismo propio. ¿Esto qué quiere decir? Que los intercambios energéticos que, digámoslo así, definen la vida de la madre ya no son los del embrión y los del embrión ya no son los de la madre, sino que cada uno tiene su propio proceso de nutrición, de asimilación, de salvaguarda de la energía, de procesamiento de esta energía en trabajo y en el caso del embrión, esto permitirá la multiplicación celular ordenada y eventualmente el surgimiento de tejidos cada vez más especializados que darán lugar a órganos y estructuras complejas, a sistemas complejos y al organismo humano ya maduro. Cuando estamos delante de un cigoto, estamos delante de un organismo humano, organismo individual de especie humana, no maduro, no maduro, con capacidades diferentes. Es decir, que tiene una discapacidad temporal por falta de desarrollo ontogenético. Por eso podemos decir, y tal vez más adelante esto será mucho más contundente conforme vayamos avanzando más en la explicación, podemos decir que el embrión humano temprano le aplica todas las normas y leyes que existen a nivel nacional e internacional para la protección de personas con capacidades diferentes. Es decir, toda esa amplia legislación que los seres humanos hemos creado para proteger la dignidad y los derechos de los discapacitados aplican al embrión humano temprano con una salvedad y una cuestión muy curiosa, que esta discapacidad que tiene el embrión humano temprano es temporal, el embrión humano merece protección mientras sus capacidades se van desarrollando y desplegando. ¿Esto significa que el embrión humano es algo así como un ser pre-personal? En algunas exposiciones se suele hablar de que el embrión humano temprano es algo así como un ser anterior a la especie humana o un ser anterior a la condición personal y a veces hasta se utiliza una terminología de cuño aristotélico diciendo que es un ser humano en potencia. Todas estas son afirmaciones gravemente erróneas. ¿Por qué? Porque aunque el ser, aunque el embrión humano temprano no tiene desarrolladas todas sus capacidades, las tiene, las tiene ya en potencia. Pero el tipo de potencia que posee el embrión, por ejemplo, la potencia para pensar y decidir, la capacidad para pensar y decidir, que se encuentra albergada en estructuras celulares precursoras del sistema nervioso central, por ejemplo, se denomina potencia activa, no potencia pasiva. ¿Por qué esta distinción filosófica es relevante en este momento? Porque cualquier persona que se introduce al pensamiento básico en materia de filosofía, particularmente de un autor antiguo como es el buen Aristóteles, sabe muy bien que la potencia activa es un modo de acto que solamente existe cuando hay un ser en acto capaz de. En otras palabras, para poder pensar, antes hay que ser. Y porque soy, puedo. Porque soy, puedo. En otras palabras, delante del embrión humano, estamos delante de un ser en acto, con potencias activas que requieren ciertamente de cierto grado de organización celular para poderse ejercer. Pero el sujeto del que estamos hablando, que es el sujeto de imputación de operaciones y eventualmente, cuando sea consciente y libre de responsabilidades, este sujeto ya es en acto. Y todavía no despliega todas sus capacidades activas, pero el sujeto ya es en acto. Si no fuera en acto, si fuera pura potencia pasiva, no sería. Este no es el momento tal vez para explicar todas las cuestiones técnicas respecto de en qué consiste propiamente hablando la potencia pasiva pura y distinguirla de las potencias activas. Baste simplemente en este momento decir que si caracterizamos al embrión humano como algo así, como persona en potencia o algo así, tenemos que decir que eso es falso porque estamos delante de un sujeto que ya es y por lo tanto es en acto, la noción de acto y de ser son nociones que siempre van de la mano, son como un binomio inescindible y una explica a la otra y gracias a eso, gracias a que ya es un alguien, puede. Primero poquito y después mucho. Primero procesos mentales muy rudimentarios, percepciones muy difusas, no configuradas plenamente y lentamente el sistema nervioso central irá permitiendo el que haya, por ejemplo, percepciones del mundo, de la realidad, cada vez más y más complejas a lo largo del desarrollo intrauterino y después fuera del útero de la mujer. el principio vital, la maquinaria fundamental para procesar energía, albergarla y no caer en un colapso termodinámico, en una especie de enfriamiento energético es el metabolismo y el metabolismo del cigoto humano ya es distinto, ya es distinto al de la madre. Ya llevamos dos características. Para estar delante de un organismo auténtico de especie humana debemos que tener genoma humano completo, metabolismo propio. Y, oh sorpresa, el embrión humano tiene sistema inmunológico propio. No responde al entorno, al ambiente, a eventuales peligros, como pueden ser algunas enfermedades, con el sistema inmunológico de la madre, sino con un sistema inmunológico propio. El proceso de desarrollo ontogenético ya no es el de la madre. La madre tiene su propio proceso, llamémoslo así, de envejecimiento, de maduración orgánica. La madre, a lo mejor, tiene 18 años, 20 años, 25, 30, e irá madurando en propia dirección. Mientras que el óvulo recién fecundado tendrá su propio proceso de desarrollo ontogenético. Dicho de otra manera, hay una cierta finalización no determinística diferenciada en el embrión y en la madre. La teleonomía propia de la madre es distinta a la teleonomía propia del embrión. Autores como Ernst Mayr, que seguramente el doctor Lascano conoce bien, y otros, han introducido el término teleonomía para indicar algo importante. Cuando se creía que la biología respondía a una finalización rígida, pues muy rápidamente se descubrió que esto era falso, que lo propio de la vida es no estar como prefigurada o preconfigurada, sino que muchas veces asume formas, características, capacidades de manera azarosa, y en buena medida también el medio ambiente condiciona qué especie sobrevive, qué especie y, en fin, el proceso evolutivo de las especies es muy complejo y no podemos hablar de una teleología, de una finalización rígida. El que no podamos hablar de una finalización rígida no significa que no podamos hablar de finalización del todo. Hay ciertos procesos finalísticos que pueden ser frustrables, que pueden adquirir distintas trayectorias dentro de una cierta dirección general, que Ernst Mayer y muchos otros biólogos denominan teleonomía. La palabra teleonomía entonces indica la dirección del proceso de desarrollo ontogenético. Esto es importante porque, por ejemplo, cuando uno tiene una línea celular cultivada en el laboratorio, justamente al mirar su diseño genético y epigenético, uno puede advertir que esta línea celular es de músculo, esta otra es de piel, esta otra es de otro tipo de tejido porque poseen un cierto direccionamiento finalístico diferenciado. Este direccionamiento no es determinístico, no es determinístico, es amplio, es frustrable, puede asumir distintas modalidades, pero existe una cierta dirección. Entonces, cuando estamos delante de un embrión humano en estadio unicelular, estamos delante de una célula con genoma humano completo, con metabolismo propio, sistema inmunológico propio y proceso de desarrollo ontogenético propio. ¿Qué significan estas cosas? Pues empiezan a significar que estamos delante de una célula muy peculiar, muy peculiar y, oh sorpresa, la membrana celular de esta célula no se comporta como la membrana celular de las células que están integradas en el cuerpo. De hecho, la fecundación del óvulo por parte del espermatozoide se da en un momento en que el óvulo es expulsado de la zona en donde ha sido creado al interior del cuerpo de la mujer. La fecundación, la zona de fecundación que normalmente es una cierta parte de las trompas del falopio, se da con el encuentro del espermatozoide y el óvulo recién fecundado no está adherido al cuerpo de la mujer. No hay motivo empírico alguno para decir que el cigoto, es decir, el embrión humano unicelular, es parte del cuerpo de la mujer porque ni siquiera está ensamblado físicamente. Normalmente se tarda de 7 a 8 días para que se implante, es decir, para que en una de las paredes del endometrio el óvulo recién fecundado se instale y empiece a tener una relación peculiar con la mujer que es una relación nutricional. En efecto, la relación entre el cigoto que se implanta en las paredes del endometrio y la mujer es una relación nutricional. ¿Esto qué quiere decir? Que el cigoto es altamente dependiente, pero no vive con la vida de la madre sino ya con vida propia, con vida propia. no es lo mismo independencia y autonomía. Todos los seres humanos, no solamente dentro del vientre de nuestra madre, sino los niños, los jóvenes, los adultos, los ancianos, vivimos bajo una red muy amplia de dependencias. Somos seres vivos, somos animales dependientes, animales dependientes, pero que gozamos de una cierta autarquía, autarquía, anterior a las propias decisiones libres. ¿A qué tipo de autarquía nos estamos refiriendo? a que todo el proceso de desarrollo ontogenético del embrión humano, su metabolismo propio, su sistema inmunológico propio, el comportamiento de la membrana celular sui generis, muestran de que el embrión humano es un sistema causal autónomo de base biomolecular con genotipo humano, direccionamiento telenómico a término y justamente estas palabras que he mencionado en este momento y que pueden sonar un tanto técnicas, lo que quieren decir es que estamos delante de un todo que se está desarrollando, que ya pertenece a la especie humana, que ya es un individuo particular y concreto, un organismo individual de especie humana y a ese tipo de seres, animales individuales de especie humana, es a lo que la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Constitución de la República reconocen precisamente como personas. El doctor Lascano insiste en algunos momentos de su conferencia en que es el pensamiento, la activación del sistema nervioso central lo que define a la persona como persona. Este es un grave error que ya Max Scheller, por ejemplo, entre otros filósofos a lo largo de la historia del pensamiento, ha denominado actualismo. El grave problema del actualismo consiste justamente en lo siguiente. lo que hace a la persona ser persona no es un estándar de eficiencia, no es un modo de hacer. Pondré unos ejemplos brevísimos simplemente para ser muy claro. Lo que te hace a ti y a mí ser personas es nuestro nivel económico. La respuesta es evidente, claro que no. Pobres, ricos, tenemos la misma condición personal, la misma dignidad, los mismos derechos y merecemos igual respeto. ¿Por qué? Porque ningún estándar de eficiencia económica define a la persona como persona. ¿Las preferencias políticas definen a la persona como persona? Es decir, un cierto estándar de buen comportamiento político de acuerdo a una cierta ideología o pertenencia partidista es lo que define a la persona y lo que hace que a unos sí merezcan ser respetados y otros no. Por supuesto que no. Ningún estándar de eficiencia política es lo que nos define como personas. De la misma manera podemos hablar de que ningún tipo de conducta moral o sexual define a la persona como persona. Todos los seres humanos antes de nuestras conductas ya somos personas, tenemos dignidad y merecemos respeto. ¿Por qué es tan importante señalar esto? Para recuperar la conciencia de que la palabra persona emergió en la historia del pensamiento occidental para definir un modo de ser no un modo de hacer. Lo repito porque esto es lo clave para entender el error del doctor Lascano. La palabra persona se acuñó para definir un modo de ser no un modo de hacer. Cuando el doctor Lascano insiste en que es necesario cumplir un cierto estándar de eficiencia neurofisiológica de cierto grado de desarrollo del sistema nervioso central se debe a que cree que solamente se es persona cuando hay capacidad de procesamiento mental, de conocimiento, de libertad, en algún grado, en algún grado. Y no es así, y no es así. es muy importante entender que la condición personal, la condición personal es anterior a todas las acciones que el ser humano pueda realizar. Anterior no solamente desde un punto de vista ontológico, sino desde un punto de vista temporal. Aún antes de que el embrión humano se exprese como humano, ya es humano y gracias a que es humano se expresa. No es porque se tiene conciencia que la persona es persona, sino que gracias a que la persona es persona, eventualmente aparecen las actividades conscientes. Conforme va avanzando el doctor Rascano en su exposición, también afirma cosas como el embrión humano temprano no es más que una masa de células. Perdón, pero biológicamente esto no es así. Una masa desordenada de células algún tipo de tumor tal vez que con un patrón estocástico de desarrollo genera una célula y luego otra de manera desordenada. Eso no es lo que sucede en el cigoto humano. En el cigoto humano existe una especie de plan arquitectórico fundamental. Desde el año 2002 en la revista Nature en la que ha escrito el doctor Rascano se han publicado una gran cantidad de estudios que muestran que desde el mismísimo momento en el que se establece el cono de fertilización es decir el lugar por donde penetra el espermatozoide en el óvulo se establecen los ejes arquitectónicos que configuran al embrión humano. El establecimiento de los ejes es decir donde va a aparecer la cabeza los pies la parte frontal la parte posterior del cuerpo humano curiosamente se establece aún antes de la fusión de los pronúcleos antes de la zingamia y brota en buena medida del lugar en donde penetró el espermatozoide las investigaciones por poner un ejemplo tal vez el más conocido en el mundo de la biología del desarrollo que son las investigaciones de Magdalena Cernichka-Gertz han mostrado una y otra vez con una gran cantidad de evidencia empírica que lentamente se expresa el orden que ha aparecido desde el momento de la fecundación es decir en el momento de la fecundación no solamente gracias al genoma sino aún a partir de procesos bioquímicos complejos que se dan al interior del óvulo recién fecundado empieza a aparecer un proceso ordenado de configuración que generará la multiplicación de las células ordenada y eventualmente la diferenciación tisular es decir que aparecen distintos tejidos especializados la primera diferenciación todos la sabemos es que una de las dos células en el embrión humano de dos células una de las dos células dará lugar a la masa celular interna es decir al bebé y la otra célula será la responsable de generar los tejidos de soporte la placenta el cordón umbilical y otras estructuras parecidas no es una masa de células más o menos desordenada azarosa sino que es una masa organizada de células que se comporta al modo de un todo altamente dependiente de la madre por ejemplo desde el punto de vista nutricional pero ya con una autonomía con una capacidad autopoyética propia por usar el lenguaje por ejemplo de Varela y Maturana que nos han enseñado que una de las características no la única de los sistemas vivos es su capacidad de autopoyesis su capacidad de ser como 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 capaces de tener un plano crear la construcción de una cierta edificación a partir de ese plano y luego el resultado se vuelve a su vez otra vez plano para el siguiente paso de desarrollo a esto es a lo que le dominan Maturana y Varela autopoyesis el cigoto es un organismo es un sistema causal autónomo autopoyético es decir que se está organizando aumentando en complejidad bajo un plan un diseño que no todo pero una parte muy importante se encuentra albergado en el genoma y en la información epigenética que va expresando a los genes de una manera peculiar un argumento que el doctor Lascano no menciona pero que es muy común y simplemente por eso lo mencionamos ya para finalizar esta reflexión es que el embrión temprano está indiferenciado como si no tuviera ningún telos ningún fin preciso ¿por qué? porque es una célula totipotencial es decir es cierto que cuando uno mira el genoma con atención del embrión humano temprano uno ve que todavía los genes no están expresados de manera definitiva sino que se requería un cierto tiempo y una cierta información epigenética los ayudará a irse expresando gradualmente esto es ciertísimo ciertísimo sin embargo sin embargo ya existen indicadores y marcadores en el genoma que muestran el direccionamiento teleonómico que está apuntando a término es decir el embrión humano no está apuntando a cualquier tipo de tejido aunque sea fácilmente manipulable y por eso es que las células procedentes de embriones tempranos a veces se utilizan células no totipotenciales sino pluripotenciales para generar líneas celulares muchas veces sacrificando al propio embrión lo cual es un crimen abominable el punto aquí es el embrión humano temprano aún en su momento más primario tiene ya un cierto direccionamiento identificable por el modo como los ciclos de metilación y desmetilación del genoma que van ayudando a que la información epigenética sea de un modo y de otro es decir que vaya despertando el genoma y se vayan activados cierto tipo de géneres eso ya está sucediendo ya está sucediendo al interior del genoma y apuntan en cierta dirección no a cualquier dirección de manera indeterminada sino una cierta dirección que está orientada a término es decir a el ser humano maduro terminamos simplemente comentando una expresión que el doctor Lascano utiliza al principio de su exposición y que tenemos la hipótesis de que tal vez sea parte de la explicación de por qué él cree que el cigoto humano no es persona en un cierto momento recondando a Schrodinger a Boltzmann a Watson a Crick menciona el nombre de un filósofo francés extraordinario que se llamaba Henri Bergson Henri Bergson tuvo unas grandes intuiciones importantísimas sobre la naturaleza de la vida y el doctor Lascano tal vez ha leído algo de Bergson y toma una expresión de Bergson que de repente casi fortuitamente la menciona diciendo que la vida es lucha contra la entropía es decir la vida de alguna manera lucha contra la dispersión energética y el enfriamiento sistémico e inmediatamente el doctor Lascano dice a partir de las reflexiones de Bergson la vida intentó ser explicada con tintes metafísicos y de aquí a explicar la naturaleza de la vida de manera sobrenatural hay muy poca distancia dice el doctor Lascano vemos en estas expresiones que suceden muy rápidamente en su exposición una cierta idea de que cuando se defiende la condición personal del embrión humano hay metafísica y religión o cuestiones sobrenaturales involucradas y por metafísica parece ser que entiende algo como no verificable como algo no científico como algo como hipotético fruto de las convicciones personales y subjetivas de cada quien aquí es necesario tal vez compartir al doctor Lascano y a quienes puedan simpatizar con él que la filosofía ha madurado de una manera extraordinaria y en el siglo XX tal vez ha madurado y se ha diversificado de maneras extraordinarias increíbles los viejos positivismos y neopositivismos que afirmaban que solamente hay conocimiento cierto y verdadero de aquello que sea verificable en un laboratorio todos sabemos que cayeron en pedazos por tierra en los primeros años del siglo XX hombres como Marx como Bertrand Russell y otros pues tuvieron su postura se les respetó sin embargo de manera especulativa muchas personas mostraron que todas las afirmaciones con las que ellos pretendían desarticular la metafísica eran de orden metafísico ¿qué quiere decir esto? que muchas de las afirmaciones eran metateorías que requerían verificación experimental que ellos mismos no daban la auténtica filosofía la filosofía realista en extremo que reconoce lo real como real y lo mental como mental es la filosofía que reconoce en buena medida que las ciencias como la biología tienen un objeto tienen un método y es importante que no se excedan de su objeto y de su método si yo con la metodología de la economía pretendo indagar objetos y sacar conclusiones en el ámbito de la psicología pues muy posiblemente me voy a topar con muchos problemas porque la economía es una ciencia para cierto tipo de objetos para la riqueza la producción la distribución y tiene una metodología ad hoc o metodologías ad hoc si yo el problema que estoy enfrentando no es de orden económico sino no es de orden mental requiero mejor la aproximación de la psicología que tiene su propio objeto y sus propios métodos la biología igualmente indiscutiblemente puede aproximarse al fenómeno de la vida desde una aproximación empírico-descriptiva con una gran cantidad de herramientas fascinantes y maravillosas que a todos nos sorprenden y de las que debemos de estar profundamente agradecidos sin embargo cuando un biólogo utilizando métodos biológicos observaciones biológicas expertis puramente biológica erudición biológica pertenencia al sistema nacional de investigadores por sus investigaciones biológicas excede su ámbito epistémico emite juicios impropios sobre cosas que no le competen en otras palabras muchos biólogos no tienen la suficiente formación filosófica para hacer una lectura filosófica del dato empírico que están describiendo y a veces cometen errores graves como afirmar taxativamente que el embrión humano unicelular no es persona y es una mera un mero conjunto de células una masa celular más o menos informe que podría ser sacrificable ¿qué se requiere para poder reconocer al embrión humano como persona? entender primero qué es la palabra persona y por qué se acuñó entender la historia de la noción de persona y ver que no es una noción meramente convencional es en buena medida algo muy cercano a lo que en la filosofía contemporánea se denomina un designado rígido es decir no es fruto de una convención social de un acomodo histórico en este cierto contexto social decimos que la persona es tal o cual cosa y en este otro otra no la palabra persona tiene una serie de características muy peculiares de hecho el sentido estricto no es un concepto es una noción que siempre se refiere a lo singular concreto al singular racional concreto entonces tiene una serie de particularidades que conviene conocer para poder ver que todo organismo individual de especie humana merece ser reconocido como persona aun cuando tenga capacidades distintas y no responda a los criterios de efectividad del neoliberalismo del partido en el poder o del gustillo neurofisiológico del científico empírico en turno para esto es necesario hacer una lectura filosófica del dato biológico esta es la tarea de la biología teorética también llamada filosofía de la biología que es una rama importantísima de la filosofía y que hoy nos ayuda a entender mucho mejor cuál es el estatuto real tanto a nivel de especie como a nivel de persona del embrión humano algunos libros y publicaciones donde podemos encontrar referencias para esto por ejemplo podemos encontrar una referencia muy mexicana la revista de ginecología y obstetricia de méxico publicó hace algunos años una serie de estudios de revisión en donde se hace una especie de síntesis del estado del arte en las investigaciones de la embriología experimental y la biología molecular comprometida con ella lo que normalmente se llama biología del desarrollo ahí hemos publicado algunos investigadores algunos estudios que muestran hasta dónde van las investigaciones en materia de biología del desarrollo contemporánea tanto en mamíferos como ratones etcétera como en seres humanos dos libros que además afrontan el tema del aborto y el tema de si es legítimo desde un punto de vista del derecho y de la justicia sacrificar a los seres humanos con capacidades diferentes cuando están en estadio unicelular son estos por ejemplo el debate de la vida publicado en editorial por Rúa hace algunos años por Jorge Tranoceros de uno de los institutos de investigación de la UNAM y vida humana y aborto otro estudio importante publicado por Víctor Manuel Montoya y Diana Ortiz Trujillo también en editorial por Rúa en ambos libros se encuentran estudios de su servidor y de otros investigadores desde un punto de vista estrictamente científico sin apelar a seres sobrenaturales ni a convicciones religiosas sino apelando a los datos estrictamente científicos producto de la biología contemporánea del desarrollo y a la mejor filosofía contemporánea que permite que permite reconocer cuando estamos delante de una parte o de un todo delante de un organismo o de un órgano delante de una persona humana o de una mera célula que puede ser eventualmente disponible por parte de nuestra libertad sin mayor compromiso moral esperemos que estas explicaciones ayuden a descubrir que las cosas no las define un solo hombre y que al menos hay un debate abierto que merece ser atendido con racionalidad con rigor y con fundamento científico estricto antes que con pasión y con argumentos de autoridad que muchas veces no nos ayudan a que la verdad prevalezca y la justicia también muchísimas gracias hola a que la verdad